Esta no era Bienvenidos a la semana del terror Muy buenas chicos y bienvenidos otra vez a una nueva semana de Halloween Ya lo se, estamos en Argentina, Halloween casi que ni se festeja Pero es una buena excusa para hacer cositas de terror La ambientación esta, la bruja tambien Hay telas de araña y estoy yo, yo con pulsometro incluido Y no me miré en la pancha Para hacer este video mas entretenido no podían faltar Mis pulsaciones No se si quedo bien eso pero Acá están Esto es en tiempo real Ay amigo que mal que estoy de corazón Es en tiempo real ¿Quieren una prueba? ¿Cómo carajo me calmo ahora? Paren esto Amigo que mal que estoy Lo que vamos a hacer el día de hoy es el clásico ya conocido y popular Suscriptores intentan asustarme Es como el intenta hacerme reír pero esta vez es asustarme ¿Cómo? Pues de la misma manera chicos Se meten a nuestro canal de Discord que esta abajo en la descripción Y aqui se vienen las reacciones Y en lugar de hazme reir entran a hazme asustar Por cada vez que me asuste No se como evaluarlo Como evaluamos si me asusto o no Porque soy demasiado fuerte Bueno lo veremos sobre la marcha Por cada vez que me asuste sumaremos 10 dolares Al asustamometo de pastilla y show Halloween Ay que guapo Para que despues si estas viendo este video el dia que lo publique Te vengas a mi stream Te vengas a Kik Porque lo vamos a hacer en vivo Lo mismo Te vas a meter a Discord Me vas a dejar tu video para que me asuste Y esta misma noche lo vamos a hacer en vivo Quien logre asustarme se llevará al pozo acumulado Del asustamometo de pastilla y show Halloween Sin dilatar mucho mas esto Damas y caballeros comencemos con el Intenta asustar a pastilla y show Halloween 20-24 Esto es del Poppy Playtime Del juego El de las manos Lo están pintando como lo pintan a Woody Cuando pierde el brazo Claro es un paso a paso de que hacer con la muñeca Peinarla, ponerle el color Paso nada Porque no hay mas pasos Sacaron el higado de plástico Me va a saltar algo Ah, no Bueno, fue perturbador Pero no, no Demasiado lejos Estuve todo el tiempo esperando que me salte el bicho en la cara Y no me salto nada Amigo, que ganas de comer un KFC Culiado Quiero unos tenders de pollo bien rico Con combo, grande y papa Ay, Jesucristo Ah, porque el pollo se mueve No, ahora tengo en la putida La puta que te pasa Ah Joder Oh, Dios Ay, mira Amigo, que fue muy rápido Pero no me lo esperaba Aparte estaba viendo la pelota Estaba viendo para allá Bueno, fue válido Fue válido Bien Bien por quien sea que lo haya mandado Muy bien Un hombre escuchaba ruidos afuera de su casa Y pudo grabar esto en el edificio del vecino A ver Yo no voy a Vamos a hacer una cosa Voy a dejar Voy a dejar Que Gonzalo Quien es quien edita esto Y me va a dar la cara en tiempo real Juzgue o no Si yo me asusto con el video cuando lo veo O si es una precisión mía Gonzalo, suma a tu criterio Los 10 dólares en el Asustamómetro Edición Halloween de Patti Pobel Duende Que leyó la carta de Jerry Ma Quien carajo es Jerry Ma Santa Claus, Santa Claus Quiero un chacalón ¿Qué es un chacalón? Para que me c***a bien duro y sin condón Esta parte de la canción no la puedo poner chicos Porque esta demasiado guarra ¿Qué porón es esto? ¿Qué hace aquí? No sé El balón, allá no ¿Esto no es el video ese que es súper mega viejo? Te hablo como del 2008, 2009 Donde aparecía supuestamente un duende real Está grabado con una calculadora científica esto Hey guys, check this out Oh, rato Hey, what do you think you do? Hey, give that back No, no ¿Qué es el asustarme esto? ¿Qué carajo? Ay, me suena esta peli ¿No la vi yo? Tengo flashbacks de Vietnam Ay, no chicos ¿Por qué me dejaron cosas en la peli? ¡Ew! Se me acaba de ocurrir ¡Basta! ¡Basta bebé! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Ay! Hoy el demonio soy yo Podríamos en la semana Hacer como una noche de pelis A prueba en Discord con evento Y ver una peli de terror así Para analizar Lo hablaremos en el stream esta noche Haganme acordar Me acuerdo Creo que la Eh Tenía que ver con Brujas Hechiceros Poseídos Típico Pelico de terror, ¿no? Demasiados perros por hoy Pero la puta madre Te lo acabo de decir Me salta Acá me salta Porque voy a mirar Acá me salta Estoy preparado Para Ya sale Ya sale Me va a saltar Ahí está la sombra La concha Estuve esperando Como un imbécil Tres horas Que me salta el bicho Y no me salta nada Chavo, se le está comiendo El cráñito Amigo, ¿qué película es esa? Quiero verla Chicos Esa es la tela La tenemos que ver Díganme en los comentarios Que peli es ¿Qué es ese cartel? Es como el de Del Mortal Kombat ¿Se acuerdan? Ahí está, ahí está Para, para Bueno El abuelo, ¿no? ¿Por qué los videos Siempre de terror Se ven como si Se hubiesen grabado En 1804 Estás cordialmente Invitado a esta fiesta En la que nuestro señor Jesús Fue tortu Ah, qué lindo Te invito a mi primera tortura No faltes El nazi esti observando No mares a jeses No mares a jeses No mares a jeses Ok A ver la puerta Twice out Oh no Bueno, sí Ya entendí Gracias por invitarme En tu primera tortura No fue nada grato La verga, amigo La cucarachota No es real Ni por mi pito Me va a saltar Amigo, me da Dios No No, amigo No No No, 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 no 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 sé si esto cuenta como miedo Que me asusté Pero Esta música del orto Música de Yo La torreta ¿Sos vos, hija de puta? ¿Aparaste en el video? Amigo, era igual Mira Eres tú Tú ahí Tú Tengo mi propio fantasma de Hollywood Pero A ver Boludito De Boludito Son caras de make-up De maquillaje De utilería Hechos por profesionales Del 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 beauty Amigo Este debe ser el video creepy Más viejo De la historia De los videos viejos ¿Se acuerdan de este video? Te puedo decir el momento exacto Del screamer Te lo puedo decir ya Antes que salga el auto Antes que salga Pum, monstruo Ja, ja, ja El pendejo El pendejo Era ahí Yo lo sé Amigo, están desmembrando la hormiga Amigo, ¿qué gracia de tortura es esta? ¿Qué le están haciendo? Pero, chicos, ¿qué? El lado oscuro que nadie conocía De las hormigas obreras La puta que te Y lo sé Sabía que me perseguirías Golfa sucia No sé si se contó ¿Qué le están haciendo? ¿Qué le están haciendo? Mi padre y yo ya lo agradecemos Por eso Me gustaría que te diga Yo tengo mucho color De mi cabeza y belly Pero, ¿verdad? Yo creo que tu perro Quiero venir ¿Qué le dices? No tengo un perro No tengo un perro Oof, oof, oof There's a bed in the closet Es el perro ¿Firu? O la chica se convierte en perro ¿No? Un espermatozoide gigante Amigo, ¿qué es eso? Es como si un delfín hubiese tenido un hijo con Ella Otra vez Cuidí en las mismas manitas ¿Por qué hay gente siempre dentro de las heladeras? No puede vivir un monstruo en el lavarropas Esto ya es No, vive en el... Vive detrás del lavarropas ¿Sos imbécil? ¿Cómo te pones en el lugar donde acaba de aparecer el monstruo? Ay, de nuevo De nuevo De nuevo Los insectos del mal Esta abuela La quiere agarrar con una caja Pero le mete un escopetazo Me da saltar a mí, ¿no? Estaba preparado Estaba preparado Estaba muy preparado Muy, muy demasiado preparado A las 3 de la mañana, carajo Mírala Me voy a dar los memes como siempre Chicos, no mames No mames, no mames No mames No se mames Amigo, necesito que alguien venga y me diga Che, gordo, eso no es real Tranquilo, vas a poder dormir hoy Por favor, ayúdenme Ayúdenme a desmentir estas cosas Este forro me salta Este forro parece que es lento Y que no puede Pero mira Hijo de puta Hijo de puta Estos son 5 videos escalofriantes Que te dejarán sin dormir Pero si dura Pero si dura 10 segundos ¿Cómo que 5? Número 4 Bebé Bebé, hijo de puta No mire hasta el final Un caballo solo en la ciudad Bueno, mandas, mira lo que quiero Y un columbio moviéndose solo No, chico Me caballo puede Córtela con el payaso de mierda ese Que se pasa el mismo encima No, ay amigo Que dientes tan horripilantes Mira todo ¿Y esto qué? ¿Qué es esto? Olvido de BTS cantando y demás No me olvido No me olvido de esas cosas Ya todo va a llegar Pero si este video Por esas leves casualidades de la vida Si este video Llega a 100.000 likes 100.000 likes Tiene 200 Qué verga dije yo acá Y estoy viendo una cantidad obscena Porque lo que voy a decir es Muy obsceno Si este video llega a 100.000 likes Yo, personalmente Yo Junto con alguno de los toscos Los que se quieran sumar Luego de hacer una breve investigación En redes sociales Acerca de cuál es el lugar más Envenenado Y podrido Y embrujado La exploración urbana Ya lo me acordé Prometo ir personalmente Cámara hermano Y buscar pruebas reales De que estas cosas Pasan Claro Hace tres años La realidad es que Me olvidé de que había dicho eso No, ya Fuera del chiste Necesito que alguien Alguien Me diga En los comentarios Si Qué lugares Envenenados Como bien dije acá Existen En la provincia de Córdoba O sus alrededores cercanos Qué lugar aterrador Abandonado Donde hubo muerte Y donde hubo calumnias Se puede ir de manera legal Sin tener que meterme Meterme de infraganti Para grabar Y ver cosas ¿Dónde puede ser eso? Ayúdenme Díganme en los comentarios Y lo charlamos de vuelta Esta noche en el stream Y con este comunicado Me despido Los voy a esperar esta noche Chicos, tenemos mucho que hablar esta noche Ver más vídeos de terror Recomendados por ustedes Hablar de la exploración urbana Algo más había Ah, película Ver una película en Discord Todos juntos Es tremendo Pero bueno, hablaremos todo eso Esta noche en Kik Si es la primera vez que hemos subido un vídeo No dudes en suscribirte Y activar la campanita Para enterarte de qué vez que subimos un nuevo vídeo Seguirme en redes sociales Instagram y Twitter Ya que cuando me encuentres acá Me vas a encontrar por supuesto En mis redes sociales Ya podría sacarme esto, ¿no? Me pica Ah Amigo, me siento como cuando las chicas Se sacan un corpiño Nosotros chicos Nos recontaremos posiblemente mañana En un nuevo vídeo O si no, esta noche En nuestro canal de Kik Así que hasta entonces Recuerden, portarse bien Hagan la tarea Coman vegetales ¿La exploración urbana finalmente Se llevará a cabo? Juro por Dios Que lo hice a la primera Siempre hago trampa Y esto está editado Y me cuesta un montón de veces hacerlo Pero Esto fue la primera ¡Hasta la próxima!